Vamos a hablar con Pablo Iglesias, con Emma López, con Andrea Levy y Begoña Villacís. Buenas tardes a los cuatro. No ha habido grandes sorpresas en el resultado final, Emma. Pues no, no ha habido grandes sorpresas y los socialistas en concreto pues estamos muy satisfechos. ¿Es un balón de oxígeno para el Partido Socialista? No, pero es la ratificación de que efectivamente las políticas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno Central y las que han llevado desde el Gobierno de Euskadi funcionan y el público y los ciudadanos y ciudadanas las valoran. Nosotros nos presentamos con dos objetivos y los dos se han cumplido. El primero de ellos era subir y hemos subido dos escaños, que están muy bien, y la segunda era ser la llave de ese Gobierno para ser la garantía de que siga habiendo esas políticas progresistas que mejoran la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y se van a cumplir, es un grandísimo trabajo de nuestro candidato y en la campaña de Eneco y ahí seguiremos. Por cierto, todavía hay que tener en cuenta el voto por correo en estas elecciones, Andrea. Bueno, pues el día después de las elecciones siempre es ese día en el que todos los partidos políticos tienen algo que celebrar, porque escuchando el discurso de la Compañía Socialista pareciera que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Euskadi. Y no es así. En el País Vasco vemos claramente como fuerzas nacionalistas independentistas, tanto el PNV en la derecha como Bildu en la izquierda, están empatadas. Y luego podríamos tener un tercer bloque que sería de fuerzas con representación en el resto de España que se dividen entre izquierda y derecha. A mí me preocupa que los partidos de ámbito nacional, PP, PSOE, que tenemos una responsabilidad para que exista realmente ese discurso que no lleve a los territorios con presencia tan alta nacionalista a que la única opción electoral sea justamente más identidad, más nacionalismo, más independentismo, no logren cuajar en un resultado electoral que les permita hacer esa alternativa. Por lo tanto, desde el Partido Popular hemos subido tres escaños. Sí, puedo decir que es un día para celebrar desde el punto de vista que tenemos tres diputados más. Ahora bien, 60% más de voto. Ahora bien, que yo como responsable del Partido Popular me sienta feliz de este resultado, no creo que tenemos un gran labor por delante para que el discurso cale. Pablo Iglesias, ¿Bildu ha absorbido parte del voto de Podemos? Absolutamente. Absolutamente. Y de hecho, bueno, el espacio político del Carrequín Podemos ha quedado en 3,3% para sumar, 2,3% para Podemos y el resultado de la izquierda berchale es impresionante, porque si sumamos los votos que además tienen en Navarra, hoy son una fuerza con más votos que el PNV. Ojo, la izquierda berchale tiene más apoyo electoral que el Partido Nacionalista Vasco y además es una fuerza que es condición de posibilidad del gobierno de Pedro Sánchez, tienen mejores relaciones que el PNV con Esquerda Republicana y con Junts. Lo que no se entiende es que en esa posición de fuerza, en el que hoy los mejores cuadros de la izquierda berchale no están en el País Vasco, están en Madrid, habiendo sido capaces de negociar el acercamiento de presos en Madrid, igual que la amnistía se negocia en Madrid, no sea posible una fórmula de gobierno que pueda sustituir la hegemonía del PNV que se prolonga durante décadas. Yo creo que eso le puede terminar pasando factura a la larga, porque los vascos y vascas cuando están votando están diciendo, oiga, a lo mejor podría haber una mayoría diferente a esas mayorías que dan sistemáticamente el apoyo al PNV, veremos a ver lo que pasa en el futuro. Bueno, en seguida voy contigo, pero es que precisamente este es uno de los titulares de estas elecciones, la gran caída que ha protagonizado Podemos, Valle. De tener seis representantes en el Parlamento Vasco a no tener ninguno. Miren Gorro Chategui, candidata de Podemos, ha logrado 23.000 votos muy alejados de los 72.000 que logró en los anteriores comicios. Sobre esa caída se ha pronunciado Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, que ha citado a Pablo Iglesias en sus redes sociales. Podemos se pasó la campaña diciéndole a la ciudadanía vasca que había que echar al PNV. Parece que al pueblo vasco le ha parecido mejor echar a Podemos de su Parlamento. Cero escaños, eso ha dicho. ¿Algo que puede responder, Pablo Iglesias? Bueno, lo cierto es que buena parte de nuestro electorado ha votado a la opción que representa hoy la alternativa al PNV en Euskadi, que es E.H. Bildu. Y hoy E.H. Bildu es una fuerza con más votos que el PNV, y esto es así, aunque le moleste a Aitor Esteban. Claro que ahí me gustaría que mi fuerza política hubiera tenido un resultado distinto. Lo cierto es que hoy la izquierda confederal tiene 3,3% de los votos en el caso de sumar, 2,3% de los votos en el caso de Podemos. No es buena noticia, pero también está claro dónde han ido esos votos y parece cada vez más evidente que hay un amplio porcentaje de los vascos que le gustaría otro tipo de gobierno. Yo entiendo que esto le moleste a Aitor Esteban, pero el PNV hoy en día no es la primera fuerza en Euskal Herria, es la segunda. ¿Sabes por qué, Jaime, los votos de Podemos se han ido a Bildu? Porque básicamente representan lo mismo. Y yo tengo que decir que, habiendo escuchado mucho a Pablo Iglesias Reis de nuestros resultados electorales y habiéndolo aguantado mucho tiempo, hoy me alegro. Hoy me alegro de que Podemos haya quedado a cero, lo reconozco. Me alegro porque representáis lo mismo que Bildu, porque sois una fórmula política que nació para validar la violencia como forma de hacer política, porque potenciasteis los rodeos del Congreso, porque explicasteis a la gente que hace un escrache, es jarabe democrático, y yo he sufrido en mis carnes esos escraches que vosotros amparáis y promovíais. Yo sí que condeno lo que hacen en tu casa, porque creo que tus hijos no tienen derecho a soportar eso, pero no he escuchado de tu boca ni una sola condena a lo que me pasó a mí, a muchos de mis compañeros o a compañeros de las otras fuerzas políticas. Me alegro porque cuando se produjo la manifestación de Miguel Ángel Blanco, nosotros estábamos en esa manifestación de Miguel Ángel Blanco, ¿dónde estáis vosotros? Vosotros estabais en Enrico Taberdas. Me alegro porque nunca os he reconocido como demócratas, porque un demócrata reconoce la dictadura del señor Franco, eso se ha tratado muchas veces, pero un demócrata también condena dictaduras como la de Chávez, como lo que está ocurriendo en Venezuela, como lo que está ocurriendo en Cuba y lleva ocurriendo tantos y tantos años, y vosotros nunca lo habéis hecho. Por tanto, hoy que empieza a terminarse una fórmula política para que nació para cambiar el miedo de lado, que ha utilizado el miedo como forma de hacer política, empieza a acabarse y yo, sinceramente, me alegro. Yo creo que es muy fuerte lo que estás diciendo y revela además la violencia política que se ha ejercido sobre nosotros. Es mentira que tú o nadie... Yo lo he condenado. No, es mentira. ¿Tú sabes lo que hiciste con la que me hizo el escrache? La pusiste de candidata a la Comunidad de Madrid. Es el ejercicio de la violencia. Alejandra Jacinto, la que me hizo el escrache embarazada de nueve meses, la pusiste de candidata a la Comunidad de Madrid. Condena mi escrache. Gritones en las tertulias, interrumpís cuando hablamos los demás, mentís sin pudor, nadie de tu partido, y esa sonrisa cínica es bastante repugnante en este contexto. Cuando ha habido gente que os ha votado a vosotros y gentuza diciendo barbaridades de nosotros en televisión y enviando fascistas a la puerta de nuestra casa, y vosotros jaméis... Yo lo he condenado. Yo creo que cuando estamos en una tertulia es legítimo debatir con argumentos, pero decir que mi fuerza política legitima la violencia, que mi fuerza política legitima las dictaduras, cuando nuestra fuerza política ha sido víctima de operaciones del Estado de... No me interrumpas, que ya sé que quieres interrumpir todo el rato, pero en un debate hay que demostrar que se es demócrata. Y eso implica estar callado cuando los demás están en el turno de palabra. Cuando tú has intervenido me has dicho un montón de cosas muy graves y yo he estado calladito. Es gravísimo con lo que se nos ha hecho a nosotros desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde los dirigentes de determinados partidos, decir que nosotros hemos defendido la violencia. Al contrario, precisamente porque nosotros hemos defendido los cambios desde la más estricta legalidad, precisamente porque nosotros hemos planteado que el Estado es un terreno de disputa donde aspirábamos a estar, con nosotros se ha ejercido una violencia sin precedentes en este país. Y ahí están todas las acusaciones contra Podemos que han sido sistemáticamente archivadas. Y nuestra fuerza política ha rechazado siempre cualquier tipo de violencia. Eso sí, si nos preguntan si España es un país plurinacional, por supuesto, eso no es amparar ningún tipo de violencia. Si nos preguntan si estamos de acuerdo con el derecho a decidir, por supuesto. Si nos dicen que hay que ponerle impuestos a los ricos, lo decimos, aunque los ricos apliquen violencia mediática desde los medios de los que son propietarios. A nosotros no lo tuvimos el apoyo de los medios ni de las grandes empresas que tuvisteis vosotros en un momento determinado. Al contrario, nosotros recibimos una enorme violencia y celebro que te alegres. Yo en realidad no me alegro del fracaso de tu fuerza política. El fracaso de tu fuerza política es el éxito de la ultraderecha. Precisamente cuando empezasteis a defender lo que defendía la ultraderecha, tuvo éxito Vox. Ojalá en vez de Vox existierais vosotros. Son dos ególatras y personalistas. Y esto es lo que han sido vuestros partidos y por eso vuestros partidos han desaparecido. Porque solo os representáis a vosotros mismos. Estamos hablando del resultado de las elecciones en el País Vasco. Y os limitáis a hablar los unos y los otros de lo que os ha afectado personalmente. Yo creo que nos han invitado a esta tertulia para que hagamos un diagnóstico de que por qué nuestras fuerzas políticas, las que estamos en esta mesa, no han tenido mejor resultado. Una ha desaparecido, la otra también. Y nosotros dos, que somos partidos nacionales, no hemos conseguido que nuestro argumento cale en la sociedad vasca que cada vez vota más nacionalismo y más identitarismo. Creo que ese es el debate. Lo que le pasa a Podemos, lo que le pasa a Ciudadanos, bueno, esto son cosas de partidos y que cada uno, pues ya cuando salgamos de aquí, opinamos. Pero yo creo que hemos de... Lo que me dé la gana. Y seguimos con las elecciones vascas. Mira, me ha encantado escuchar este discurso del año 2015, Pablo Iglesias, pero es que hay una gran diferencia. Es que ahora los ricos sois vosotros. Vosotros también. Os podéis considerar ricos dentro de lo que es la sociedad española. Yo trabajo. Pero mira, si quieres demostrar que eres un demócrata, yo he condenado lo que te pasa a ti en tu casa. Creo que es inaceptable. Lo he condenado, lo condeno. Ahora, Pablo Iglesias, repite conmigo, Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura y condena los escarches que han hecho a todos los representantes políticos. Yo creo que es una cosa entre vosotros. Ha visto otra noticia. La noticia es que podemos desaparecer. Pero esta no es la cuestión en esta tarde. Sí que se ha desaparecido. Podemos ha desaparecido y lo acabáis de poner. Sí, pero no estamos hablando de Cuba, Begoña. Perdona, yo estoy explicando por qué me alegro de que Podemos desaparezca y en qué concepción les tengo. Si hablamos de que Podemos desaparece, yo creo que puedo argumentar por qué. En cualquier caso, de verdad, con respeto a lo del País Vasco, sí que creo que es una gran falacia la que está vendiendo el Partido Socialista y esa es la razón por la que ha superado Podemos, básicamente porque le ha imitado. No tiene sentido que un partido de izquierdas se alíe con el nacionalismo porque es radicalmente distinto. No se puede ser de izquierdas y ser independentista y nacionalista. No se pueden ser de izquierdas y defender la desigualdad. No se puede ser de izquierdas y defender que unos tengan que vivir mejor que otros y darles mayor preventa. Por tanto, a mí me parece un resultado desgraciado. Yo creo que hay que entender España y España tiene unos sentimientos identitarios con los que hay que trabajar para que España avance. Y eso es lo que hace el Partido Socialista. El Partido Popular, eso a vosotros os queda muy lejos porque en el fondo os gusta más y vivís más en la confrontación. No es verdad, hombre. El Partido Socialista vive en la convivencia. Y además, creo que es importante que estas elecciones, el resultado de esas elecciones hable de las cosas del comer. Hable de lo que quiera hablar en ECO, que es de sanidad, de seguridad, de vivienda, de empleo. Y hablabas antes de bloques, Andrea. Y me parece que es una buena reflexión. Y lo que nosotros vemos dentro de esa lectura es que el 84% de los votantes de Euskadi respaldan al gobierno de Pedro Sánchez. Mientras que en contra solamente hay un 11%. Cada día estáis más solos. Y además, no solo estáis solos, sino que en este caso estáis acompañados. Estáis acompañados de Vox. Que queríais quedaros con ese escaño y no lo habéis conseguido. Permíteme, mira. Yo creo que si una cosa han demostrado cada una de las elecciones es que cada territorio está votando en función de los intereses de cada territorio. Porque esa lectura te la va en Galicia y sales perdiendo. Si vosotros estás todo el día diciendo que es un pedicito para Pedro Sánchez. Pero de hecho esto, dicho esto, yo creo que aquí a partir de ahora lo interesante va a ser que si realmente el apoyo del Partido Socialista va a ir hacia el PNV, veremos si esta alianza sirve para que el Partido Socialista condicione al PNV a que no siga exigiendo más demandas reivindicativas nacionalistas e identitarias y que se haga realmente una política de Estado también con el País Vasco, también con Cataluña no sujeta las presiones de las reivindicaciones independentistas. Porque solo eso es lo que logra que vaya subiendo Bildu como posible recambio. Vamos a cambiar de asunto. Colo García comparece en el Senado, Valle. El antiguo asesor de José Luis Ábalos es uno de los nombres citados por el PP en la Comisión de Investigación de la Cámara Alta. Y Ruth Mañanera, ya podemos decir que se ha acogido a su derecho a no declarar. Sí, eso es. Colo García se ha acogido a su derecho a no comparecer, pero sí que ha respondido a algunas preguntas de los portavoces. Los portavoces tenían 30 minutos para interrogar a Colo García. Todos han hecho las preguntas para que conste en acta. Colo García ha lanzado varios titulares, ha dicho que es inocente, que ha reclamado su presunción de inocencia. También ha añadido que le están culpabilizando sin que exista un dictamen judicial y ha querido puntualizar, ha dicho, a los grupos políticos que tengan sentido común a la hora de hacerle las preguntas. También ha recalcado que ha trabajado durante toda su vida y que siempre lo ha hecho de forma correcta. Visiblemente enfadado, ha reprochado a los grupos que no saben por lo que él está pasando, lo que está viviendo él, su familia y sus amigos. Y ojo a la pregunta que ha lanzado a los portavoces de los grupos políticos. Les ha dicho si le van a llamar cuando le declaren inocente. Lo vemos. Referente a la pregunta de que cuando estoy en el Partido Socialista no recuerdo ni unos años. Hoy día sigue siendo militante del Partido Socialista. Pues si no, eso no se lo puedo contestar. Pero no se preocupe, tengo que ponerle un apunte. Volveré. Mediáticamente, a mí ya, vamos, me han crucificado vivo. Yo ya no puedo tener relación con nadie porque yo ya no puedo andar por la calle. La pregunta es, ¿todos ustedes, todos ustedes, todos ustedes, ¿me van a llamar cuando me declaren inocente? Pablo, ¿qué valor le das a la declaración de Colo García en la Comisión del Senado? En términos individuales me trae sin cuidado, pero creo que tanto lo que ocurre con Colo García como con Tomás Díaz Ayuso como con la pareja de Ayuso es que hay partidos políticos en España que siguen siendo un lugar que permite el enriquecimiento ilícito. Ojo, enriquecimiento que a veces es legal, que te dicen, oye, yo tengo una prima que es presidente de la Comunidad de Madrid, tengo una empresa de mascarillas, se las vendo, me forro, aquí no pasa nada. Lo que hemos visto aquí es que en un contexto de pandemia ha habido figuras tanto del PSOE como del PP que han ganado muchísimo dinero de manera ilegítima y eso creo que pone encima de la mesa un problema, que es un problema objetivo y es que algunos partidos en España siguen siendo un mecanismo de enriquecimiento ilícito y esto es así, yo creo que la mejor manera además de encararlo es reconocerlo, sigue siendo posible si estás dentro de un partido y te sabes mover hacerte rico. Lo de la pareja de Ayuso con las clínicas Quirón es una evidencia, pero lo de Coldo también que si no llega a estar donde está pues probablemente no hubiera podido firmar esos contratos. Creo que esto nos devuelve a un periodo pre-2014 en el que las dinámicas bipartidistas recibieron una contestación social y política enorme. Emma. Yo creo, Pablo, que flaco favor hace a la democracia ponernos a todos en el mismo saco cuando es evidente que no lo es. ¿Que pueden surgir casos de corrupción en todas partes? Pues por desgracia pueden y lo hemos visto pero coincidirás conmigo en que ni hemos actuado igual ni es lo mismo porque nosotros hemos pedido una comisión de investigación y además hemos votado a favor de la que ha pedido el PP en el Senado y hoy hemos visto un ejemplo de eso. Luz, taquígrafos y caiga quien caiga. Yo esto no lo he visto en el Partido Popular. No sé si tú lo has visto, Pablo. Yo no lo he visto. Hemos tomado medidas. No se nos ha ocurrido ponernos a insultar y amenazar a periodistas. No se nos ha ocurrido inventar bulos. No se nos ha ocurrido amenazar. No se nos ha ocurrido utilizar todas las herramientas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para intentar defender a alguien que a ratos es un particular y a ratos es alguien que la propia Comunidad de Madrid tiene que defender. Entonces, yo creo que es grave y que además es injusto. Es injusto. Creo que las comisiones de investigación son importantes para aprender lecciones, para evitar que estas cosas sucedan y sobre todo para asumir responsabilidades. Nosotros hemos puesto una línea roja. Caiga quien caiga. Admito que no todos son iguales. Decía Tallerán que todos los reyes roban pero que los borbones exageran. Es verdad que el PP, la corrupción, exagera. Pero que en esto ha habido cosas feas en ambos partidos creo que es una evidencia y creo que en esa comisión en la que parece que ha habido una negociación para que no se llame a declarar a determinadas personas no habrá bien de esos dos partidos. Pablo.